...de que España terminaría siendo el basurero de Europa. La crisis migratoria, nos entregamos naturalmente a esa información cada noche porque es una auténtica bomba de relojería. Fíjense, el gobierno contrata seguridad urgente en los centros de inmigrantes por riesgo de revueltas violentas. Concretamente, el pasado 11 de enero, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Inmigraciones dio publicidad a un nuevo contrato para el Centro de Refugiados de Alcobendas en Madrid. Lo más llamativo es la situación de riesgo y violencia que el propio gobierno describe la documentación y que choca con su mensaje sobre la inmigración. Donde digo, 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 Diego, o sea, por una parte conciliación, por favor, no, sois unos xenófobos, unos racistas, una basura de gente, todos, nosotros no, nosotros acogemos... Mira, ni siquiera son capaces de decir la revuelta que se puede estar organizando porque tengo también más noticias que hablan que la policía detecta vuelos de Marruecos cargados de inmigrantes sin control de barajas. Las pateras son por el avión y se está acusando la línea marroquí de que en condivencia con las mafias locales lo que hace es vuelos que están en tránsito en Madrid y les permite que al salir en tránsito vida acogida y un auténtico del madre. De hecho, hoy está el ministro Marlaska, está en Marruecos tratando de ordenar un poco el problema. Porque se quede a vivir en Marruecos. Pero si es que hay una cosa, es todo tan falso, vivimos en la mentira. Están pensando de poner un visado, un visado en tránsito para los vuelos que ven a España. Claro, pero es que toda esta gente que dice, no, hay que acoger, hay que… Mira, si no es que sea acoger o no, ¿qué trabajo le vas a ofrecer a esta persona? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Porque no es solamente… No pagas. No es solamente… Trabajo no, pero dinero sí hay. Claro, pero es que el dinero se acaba… No hay trabajo, pero hay dinero para ellos, para los españoles no hay. Yo cuento en Guipúzcoa qué pasa. Una persona que tenga un hijo, dos hijos, vamos, que tenga hijos, oiga, que esté en una situación, digamos, de desventaja como estaría ahora, oiga, pues está cobrando 800 euros más 500 euros de ayuda familiar. Al final se levantan 1.500 euros sin comerlo ni beberlo con casa pagada. Y eso tiene que estar una persona levantándose a las 6 de la mañana para trabajar, cobrando 900 euros, retiéndole el Estado. Porque dice, salario mínimo profesional lo subo. No, no, no suban el salario profesional, bajen el impuesto. Porque inmediatamente si ustedes bajan el impuesto, el trabajador recibe muchísimo más dinero. La empresa… No nos vayamos del foco de la inmigración. También necesitamos… Nos quedan pocos minutos para este blog. Pues el foco es que decimos acoger, pero no damos trabajo. Necesitamos alguna inmigración. Pues delincuencia, delincuencia. El índice de natalidad es terrible. La cifra de natalidad, me parece, han nacido, no digan a 300.000. Los que han nacido este año en España, o sea, es un escándalo auténtico. Son supervivientes. Si no vienen inmigrantes, estamos perdidos. Decía Juan de Dios, las personas que delinquen. O sea, no solamente que efectivamente no hay trabajo para darles para que se ganen como Dios manda la vida, pero sí que hay dinero para quitárselo a las familias españolas y dárselo a ellos. Pues para esto sí, para un anciano no le pagan una prótesis dental y no puede comer después de haber sacado este país adelante, pero viene una señora preñada y para ella y para su familia sí que hay dinero. No, antes están mis ancianos. Antes están las personas que no tienen dinero para ponerse una prótesis dental y no pueden comer y tienen problemas de estómago. Pero la seguridad social de mi país paga el capricho de un cambio de sexo. Manolo puede ser Manola y se lo pagamos todos. Pero nuestros ancianos no pueden comer porque no tienen dinero para comprarse una prótesis.